Consejo de Estado anula la elección de María José Pizarro. La decisión de la Alta Corte genera controversia tras estudiar una demanda contra la elección de la Mesa Directiva del Senado. El Consejo de Estado ha tomado una decisión trascendental al anular la designación de María José Pizarro como primera vicepresidenta del Senado, en un fallo que ha generado un intenso debate en la esfera política colombiana. Esta determinación, que surge tras el estudio de una demanda contra la elección de la Mesa Directiva del Senado, ha sido anunciada en la noche del jueves 7 de marzo. El veredicto del Consejo de Estado también ratifica la elección de Iván Name como presidente del Senado y de Didier Lobo Chinchilla como segundo vicepresidente. Sin embargo, la atención se centra en la anulación de la designación de Pizarro, la cual se fundamenta por la supuesta infracción al artículo 40 de la Ley Quinta de 1992. Según la sentencia de la Corte de la elección de María José Pizarro Rodríguez como primera vicepresidenta del Senado, desconoce lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Quinta de 1992, por cuanto pertenece a la agrupación que más colores sustenta en esa corporación pública. Esto, según el fallo, conlleva a la nulidad de su elección en dicho cargo. La admisión de la demanda de septiembre de 2023 y la posterior negación de la suspensión provisional del acto acusado evidencian un proceso legal complejo y de gran relevancia política. Parte del argumento de la demanda se centra en la interpretación de las coaliciones y la representación de las minorías en la mesa directiva del Senado. El Consejo de Estado, al analizar el caso, concluyó que, si bien las coaliciones pueden postular candidatos a distintos cargos de elección popular, no es admisible considerar a grupos minoritarios para ocupar dignidades en la mesa directiva, especialmente cuando estos forman parte de la coalición con más fuerza en el Senado.